Me siento identificado, creo que es algo bueno, que suma, y me gusta poder participar, poder ayudar. Participé muchísimo menos de lo que me hubiera gustado este año, pero estoy contento, porque creo que es importante también que sea algo que no esté asociado a nombres propios. Creo que es algo que tiene que perdurar en el tiempo, y para que las cosas perduren en el tiempo no pueden tener nombres propios, porque los nombres propios te limitan, te limita a ese nombre en particular, te limita a la predisposición, a la disponibilidad de una persona, de una entidad en particular, y yo creo que este tipo de cosas generan cambio cuando perduran en el tiempo, y para eso tienen que estar independientes de los nombres propios. Sabemos que no todos van a escuchar, sabemos que no todos van a aprender, y sabemos que no todo lo que estamos diciendo es del interés de la gente que está. Creemos que es lo más importante, creemos que es lo mejor, creemos que es necesario, pero no tenemos la verdad absoluta, con lo cual evidentemente siempre va a haber un margen, pero eso está bien que sea así, y con el correr de los años el beneficio está. El TAP está pensado más que para eso, está pensado para que los chicos puedan tener mejores herramientas para vivir fuera del básquet en la vida. Lo que realmente me causaría satisfacción sería encontrarme a una persona 20 años después que tiene una carrera exitosa en un rubro totalmente diferente al básquet, que jugó al básquet, que disfrutó, que vivió la experiencia, pero cuando terminó el básquet nos acabó su vida y consiguió romper esa barrera y progresar en otro rubro totalmente diferente, y que venga y que nos diga que el TAP le sirvió y le ayudó y le abrió la cabeza y le aportó un granito de arena. Eso me causaría satisfacción, que un chico juegue bien al básquet no tiene absolutamente nada que ver con el TAP, el TAP no tiene ningún mérito en eso.